...y a apostar que hay un centro de 1,2,1,0 kilómetros... ...se levanta. ...a cada 6 meses... ...el círculo va cambiando... ...decierto el círculo... ...el círculo de 17... ...el círculo de 10... ...alvante el círculo... ...el círculo de 8... ...el círculo de 5... ...el círculo de 10... ...el círculo de 7... TAMBIÉN AQUÍ. TAMBIÉN AQUÍ. TAMBIÉN AQUÍ. CIERRA AQUÍ. TAMBIÉN AQUÍ. TAMBIÉN AQUÍ. TAMBIÉN AQUÍ. TAMBIÉN AQUÍ.